Me había prometido no enamorarme, pasarla tranquilo y no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salí con nadie, que dejaría pasar por lo menos un tiempo Divertirme mucho pero nada en serio, que mal me salieron los planes ahora que te veo Porque al conocerte, que dijiste que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque al conocer y te, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón que perdió los estribos No quiso hacer canso y cayó en tus brazos, se me reveló y se enamoró Felicidades maní, papi Me di cuenta que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque al conocer y te, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón que perdió los estribos No quiso hacer canso y cayó en tus brazos, se me reveló y se enamoró No quiso hacer canso y cayó en tus brazos, se me reveló y se enamoró No quiso hacer canso y cayó en tus brazos, se me reveló y se enamoró Gracias.